Un hombre de la tercera edad fue arrollado por una unidad del transporte público de la ruta 623 con número económico 2322. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Fresno y Naranjo, en la colonia del Fresno del municipio de Guadalajara. Recontaron a un atropellado en los cruces de Naranjo y Fresno. Al arribar encontramos una persona de la tercera edad, aproximadamente de unos 87 años, el cual refieren las mil mirones que el vehículo que lo atropea es uno del transporte público. ¿Y la unidad del transporte público permaneció en el lugar? Al parecer ahí estaba en el lugar, nosotros no nos percatamos exactamente ya que arribamos con el paciente. El hombre agudo, el camión le pasa por encima del cuerpo de la persona. Elementos de la policía municipal como primeros respondientes se hacen cargo de este percance, en tanto el conductor de la unidad del transporte público permaneció dentro de ella encerrado. Según refieren testigos en el lugar, circulaba con el estéreo a todo volumen. Personal de atención a víctimas del transporte público de la Secretaría de Movilidad, así como de la Fiscalía General del Estado, se harán cargo de las investigaciones correspondientes. Esto genera el corte a la circulación de la calle Fresno desde la calle Naranjo, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y utilizar vías alternas. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre.